Hola a todos, hoy os voy a explicar cómo funciona esta plataforma que se llama FibonacciQ, que es una plataforma inteligente artificial creada específicamente para estudiantes y profesores. Nada más crear la cuenta, le he dicho que soy estudiante y esto es lo que vemos aquí. Como veis, a la izquierda tenemos la posibilidad de crear un nuevo chat, donde tenemos la posibilidad de usar un asistente o subir un documento. Si usamos un asistente, tendremos algo parecido a lo que tenemos con ChatGPT. Por ejemplo, ¿qué habría pasado si no hubiera habido revolución francesa? Por ejemplo, el resultado que obtenemos, lo que hace es enviarlo directamente a ChatGPT, en este caso al módulo de GPT, a la API, le puedo decir dímelo en castellano. Y a partir de ahí, pues, bueno, si no hubiera habido revolución francesa, las cosas podrían haber sido muy diferentes, bla, 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 podemos copiar el texto, podemos editarlo o podemos incluso escucharlo. ¿Qué es lo que diferencia este proceso? Bueno, por un lado, tenemos en el lateral todo el histórico de nuestras conversaciones. Tenemos la posibilidad de subir un documento, por ejemplo. Cojo aquí un documento, subo, este de aquí lo borro. Y ahora subo un documento, por ejemplo, de un estudio, de un PDF, de algo que tenga la necesidad de analizar su contenido y de poder discutir, chatear con la plataforma sobre dicho contenido. Bueno, aquí está subiendo, está procesando ese contenido. En este caso el PDF tiene solamente tres páginas, con lo cual tampoco hay mucho que analizar, mucho que procesar, pero a la hora de obtener ese texto nos abrirá un chat aquí, ¿veis? Chat con el documento. Este es el documento que he subido y aquí pues puedo preguntarle cosas. Hazme un resumen en castellano. B, página 1, página 2, página 3, son las referencias. Bueno, aquí no me ha dejado hacerlo. Voy a hacerle otra pregunta. ¿Qué hay que leer antes de la clase? ¿Qué hay que leer antes de la clase según la página 1? Y si aquí leer el texto antes de clase, pues aquí dice según la página 1, es importante leer el texto antes de la clase, es crucial, y dice dónde ha encontrado esas referencias. En este caso la página 1 y la página 3. Como ves no ha habido mucho éxito a la hora de hacer el resumen en castellano de todo el documento, pero bueno, sí que podemos hacer preguntas específicas sobre el documento que hemos subido. Bueno, volvamos las conversaciones y ahora vamos a la tercera parte que es la de Fibo Book. Lo que es, es un recomendador de libros sobre cualquier tema. Es decir, si quiero que me recomiende libros sobre la Revolución Francesa, aquí va obteniendo los resultados y también tiene, y es la parte que más me gusta, una posibilidad de incluir extensiones diversas, complementos, para hacerlo cada vez más potencia. Bueno, pues aquí tenemos todos los libros recomendados según él. Y vamos a la parte ahora, todo esto es la versión gratuita. Hay otra parte que es la versión de pago que incluye más cosas. Pero veis aquí pone plugins disponibles. Podemos crear imágenes con esta extensión de Image Generator. Podemos resolver problemas matemáticas con este otro plugin. Podemos obtener acceso a internet. Dame enlaces que hablen sobre tal cosa. Podemos ver vídeos de YouTube sobre cualquier asunto. Podemos hacer búsquedas académicas específicas. Podemos hablar sobre el tiempo. O podemos incluso darle el enlace de una página web y que haga un scrapping. Es decir, que rastree todo el contenido de esa página web para obtener información. Algo que seguramente los dueños de la página web no estarían muy felices, tal y como están los temas hoy en día. Bueno, el caso es que esta plataforma, como veis aquí, tiene una versión gratuita limitada y después tiene una versión starter de 5 euros por mes con soporte para plugins, acceso a internet, etc. La parte de 10 euros al mes que incluye también análisis de documentos y posibilidad de subir infinitos documentos, que en este caso solamente permite uno, y una parte premium que ya es la que tiene análisis de imagen, soporte a GPT-4 porque de momento solamente hay GPT-3.5, etc. No es que sea una revolución porque si tenéis ya acceso a GPT-4, a ChatGPT, ya tenéis mucho de lo que hay aquí dentro. Pero lo que quieren hacer es estructurar de una manera un poquillo más fácil para que podamos utilizar sistemas de una forma mucho más ágil. En cualquier momento yo puedo ir a la parte de cuenta y cambiar mi acceso en lugar de ser estudiante, ser profesor. Pero los recursos a los que tenemos disponibles son los mismos, es decir, voy a tener acceso al asistente, voy a tener acceso al buscador de documentos y voy a tener acceso a la parte de libros. En la parte de librería, como veis aquí, lo único que tenemos es todo el registro de todos los documentos que hemos ido subiendo. Cada vez vamos a ver más y más plataformas de este estilo, plataformas que utilizan el poder de la inteligencia artificial, en este caso GPT, para ofrecer algo sencillo, que los estudiantes puedan resolver problemas y hacer resúmenes, incluso subir el problema de física para corregirlo. Y no es el primero que veremos, analizaremos más. Me gusta su diseño, me gusta la estética, no es tan poderoso como podría serlo, porque al fin y al cabo no tiene nada que no tenga ChatGPT, pero es un primer paso de algo que está comenzando a cambiar bastante. Es muy posible que en un futuro cada colegio, cada institución educativa, tenga un sistema semejante propio para su sistema educativo, que tenga sus herramientas, que tenga sus asignaturas, que tenga los materiales de los profesores y de esa forma consolidarlo todo. Lo iremos viendo aquí en el canal de YouTube de What's New. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!